La actriz de Solamente Vos, Lalli Espósito, porque se está acortando solo, como dijimos antes, en este caso con un proyecto musical, ella misma nos lo cuenta. ¿Material solista se viene como cantante? Sí, estoy muy contenta, nada como lo propio, cuando es un proyecto tuyo que le estás poniendo todo y que decidís desde un detalle hasta lo más grande del proyecto, no sé, lo sentís muy diferente a quizá lo que venías haciendo. Bueno, es música con una base dance, tiene mucha base hip hop, se baila mucho, hay un concepto de espectáculo más que de canciones individualmente, entonces bueno, esto es un armado bastante grande lo que queremos hacer, lo que soñamos hacer, para lo que estamos trabajando, con un equipo enorme, la productora 3 Música y yo, pero bueno, es propio, es un desafío, es un estilo que me encanta abrirle la puerta acá en nuestro país. Bueno, ¿y para cuándo el lanzamiento, sabes? Y en fines de agosto, principios de septiembre, ya, ya estamos. Ya estamos, dice ella, y en este proyecto la simpática actriz estará acompañada por el trío 3 Música, al que conoció cuando estaba con el grupo Teen Angels, ella considera que la música es su complemento ideal. Lali, sos una artista completa. ¡Ay! 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 ¡Ay!